Y nosotros tenemos un pronóstico para el próximo trimestre de temperaturas muy altas, muy altas, así que hay que cuidar muchísimo el agua. Yo entiendo que por ahí es bastante hasta contradictorio que nosotros por ahí pidamos que cuiden el agua en el consumo y hay una pérdida de agua que no la podemos reparar durante dos, tres, cuatro días. El tema es que no damos abasto, esa es la realidad. El aumento de presión, insisto, nos ha generado... A ver, no tenemos opción. Para incorporar gente al servicio de agua potable hay que aumentar la presión, al aumentar la presión aumentan las pérdidas, aumentan las roturas, va de la mano. Bueno, realmente hay momentos en que nosotros tenemos muchas pérdidas, mucha demanda laboral y nos damos abasto, digamos, y tratamos de hacerlo lo más rápido posible. De cualquier manera le pedimos el uso racional del agua a la gente, digamos, y la utilización en momentos adecuados. Es decir, hemos visto regar a la siesta. En la siesta tenés donde se produce la mayor demanda de agua. Entre el mediodía y las tres de la tarde donde mayor demanda de agua hay, lo mismo a la tardecita, noche. Bueno, en ese momento traten de no regar, regar después, digamos. Pero bueno, eso es lo que le estamos pidiendo a la gente. Bueno, en este sentido, digo, alguien que está transgrediendo, que hay algún tipo de... No, no, lo que estamos pidiendo es concientización. No solamente en el agua, también en el uso de la cloaca. Estamos teniendo muchísimos problemas porque están tirando cualquier cosa a la red cloacal y nos generan inconvenientes muy graves en la obstrucción de las bombas. Se queman esas bombas, son bombas muy caras, pero sobre todo peligra el servicio. Entonces... ¿Qué, por ejemplo? Lo que te imagines. Yo les puedo mandar una foto, si ustedes quieren, pero de pañales, pedazos de jean, trapos, rejillas. Hemos encontrado zapatillas. O me decís, ¿cómo hacen para...? No sé. Pero bueno, tengo la foto, digamos, y tengo los videos de cuando nos tocan... Cuando a los muchachos les toca limpiar la bomba, me mandan el video de lo que encontraron. Bueno, se los voy a mandar porque me gustaría que ustedes, si tienen una página, puedan subir ese video para que la gente vea qué es lo que... Las consecuencias que puede traer un mal servicio del uso cloacal, del servicio cloacal. Las cloacas del famoso tema allá de barrio obligado y demás, ¿eso está funcionando? No, no. Eso está en proyecto. El Consejo Deliberante donó el terreno donde va a ir la estación de bombeo, que es en calle 89 y Roca, en Carmen Luisa. Y eso se mandó a Santa Fe. Ahí se está haciendo el proyecto ejecutivo. Una vez realizado el proyecto ejecutivo, bueno, hay que buscar los fondos para ejecutar, porque son obras muy caras. Y a ver de dónde se saca la financiación, ¿no? Pero no. No, por ahora no. Sí tenemos una obra de cloaca que se llama licitación el 15 de diciembre, que es para la reparación de la cañería cloacal en calle 47, entre 38 y 40. Son cerca de 90 millones de pesos. Así que ahí también vamos a tener un problemita con el tema de calle 47. Estamos como a 6 metros y medio de profundidad, por lo tanto va a ir por calzada, así que va a estar seguramente casi un mes clausurada la mitad de la calzada de calle 47, sabiendo el tránsito que hay en esa arteria, ¿no? Así que, bueno, está previsto para que se ejecute en enero esa obra.